Hola Youtubers, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Hola Youtubers, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien ¿Qué? Sí, que ya Hola Youtubers, ¿cómo? Dale ya En esta ocasión, como verán en el título de aquí abajo, les traigo un Les traigo un vlog random En la cual fui a la reunión de Youtubers de junio de 2014 No, no, 2014, hoy, 2015 Y en la cual ahí los encontré y tal cual, platiqué un ratillo y por ahí Algunos que me encontré por ahí Pero duré un rato buscándolos, pero ya después de unos minutos los encontré Y decidí meterme a la casa del terror yo solo Sí, yo solo En el video no van a ver casi nada, solamente van a ver pues una pantalla negra Y algunas cosas, lucecitas ahí Luego voy a viajar para que los escuchen y nomás me asusté una vez Porque el ruido estaba un Porque no se quede tanto Y bueno, espero que les guste Vamos a salir de aquí porque las fiados no, nomás no Vamos a salir de aquí No sé qué, a veces me escuchan y a veces no, pero... Da igual, da igual Da igual, da lo mismo A ver qué show hacen A que no vieron A ver qué pendejadas son las regritas Sí, 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 ya me descontrolé Yo normalmente... No digo nada, ¿verdad? Pero igual, igual, igual Aquí estamos en la casa del terror Sí, estoy solo Cambiamos mucho Está muy oscuro A ver, a ver A ver, a ver Oof Uff Y Oof ya no está, no está ¡Suscríbete! 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 que me miren un día aquí pasarnos aquí es muy divertido se le da bien a ver cuando nos reunimos o tal cual, ahí lo vemos y y y y y y y y y